Pues según quiero hacer limpieza en esta casa, miren nada más ahora empecé por el baño, ya quedó bien limpio y ahorita tengo ahí mi ropa para bañarme, ya acomodé ahí, ya estoy yo, miren, ya quedó algo bien. Bien, como de acá también, la de todas las orillas, la de todo el piso, tallé toda la taza, todo alrededor y también falta todo este desmadre que ya movimos todo para acá, pero ahora empecé por el baño, mañana seguimos por otra parte, luego por otra parte y así, hasta que termine de limpiarla bien como quiero. Bueno, ya tengo mis toallas ya listas para ahorita meterme a bañar y estos, que ya no hay ni como acomodarlos, que cada que abre la puerta se mueven, miren, pues ya, y otra vez volver a hacer limpieza de todo esto, sacar todo lo que no necesito ya, miren, porque ya son demasiadas cosas. Que no utilizo, que tengo aquí guardadas, y pues sí, como les digo, hoy terminé con el baño, y pues así vamos a ir, paso por paso. Bueno, no estoy haciendo, estoy esperando a que se... Desde cuando traigo ganas de chiles y ahorita dije, ¿cuándo? Aunque estoy bien cansada, hoy es martes, son las cuatro y media, creo, algo así. Tienes ganas de dormirme, pero dije, no, tengo más ganas de chiles que dormir. Y aquí estoy haciendo los chiles. Me serví un vaso de agua con hielo porque, ay, están calientes. Tengo la ventana abierta, tengo la puerta abierta. ¿Quién se va a atrever a hacerla? Voy a agarrar tres para hacer un challenge. A ver quién se anima. Ya están quedando, miren. Ah, está bien caliente. Ya están ensuciando toda la estufa, miren. Pero están tronando bien perrón. Y yo muriéndome de calor. Va a dar la pena porque me van a quedar bien buenos. Vine a comprar donas. No mamen, las donas más caras de mi vida. Agarré media docena, ¿verdad? Son $8.50 y un chocomil $3.75. Oh my God. Se me hizo como que... Pagué en total $12.25. Y le dejé dos dólares de propina. Porque me dio vergüenza. Porque le dije, ¿por qué me estás cobrando $12.25? Dice, porque... Son $8.50, dice, y el chocomil $3.75. A la verga, dije, no manches. Miren. Pero la verdad que... Yo no sé qué tienen estas pinches donas. Que estoy enviciada con ellas, la verdad. Y de por sí, gordona. Y con donas, pues... Pero, I don't know. Pues para eso me chingo. Es lo único. Son los únicos gustos que me doy la tragadera. Por eso... Y pues nunca me fijo. Nunca me fijo en los precios. Pero ahora se me hizo como que... ¿Qué pedo? Dije, $15.00 por media docena de donas. Dije, a la verga. Pero pues no me acordaba que agarraba el chocomil. Dije, no manches. Pero bueno. Tenemos que comer. Tenemos que... Y no es por fijada. Sino que como nunca agarra chocomil. De que $5.00 por un puto chocomil. No manches. Pero pues... Ya. Vámonos a comenzar mi día. Vámonos a empezar. Ahí está mi niñito Jesús. Que Dios nos bendiga. Miren qué chulada de día. Está nublado. Es jueves. Voy a empezar a grabar desde hoy. Ya como saben. Y este viernes de semana no voy a ir a Tijuana. Déjenme limpiarme. Porque nada más me pinté. Pero no me lo limpie. Todo lo que se rega afuera no me gusta. Pero no me gusta tocarlo. Porque luego cuando le limpias su ratillita. Se vuelve otra vez a regar. Y así sucesivamente. Por eso ahorita que... Ayer me preguntó una señora que de dónde era. Le dije que era de Tijuana. Y me dice... Oh, dice por tus ojos. Y si tienes los ojos como si fueras de... De Guadalajara. De Jalisco. Como si fueras de Jalisco. Le digo pues mi papá de Guadalajara. Jalisco le digo pero... Y si con razón. Y si tienes los ojos bonitos. I'm like... Oh, thank you. Pues lo único bonito que tengo. Bueno, es lo único que a mí en lo personal me gusta. Mis labios. Y... Mis ojos. Porque hasta ahorita gracias a Dios me voy a ocupar. Ponerme esa chingadera que se andan poniendo todas. Con todo respeto. Sin ofender. Y sin que... En decir... Ay, mira. ¿Qué te importa? Pero es que la verdad no me gusta como se miran... Todo así en... No, no, no hay que... Ah, voy a ir a que me quiten el bigote. Quiero que me limpien todo esto porque... Ya quiero quitarme la máscara. Pero... Tengo mucho bigote en el... Me lo quito yo con las banditas de la Walmart. Ahí tengo un chingo. Pero me da una hueva calentarlas en la mano. ¿Por qué? Porque siento como que no jala nada de cabello. De bello. Ahí está ya. Miren. Ya lo limpié. No me gusta limpiarlo cuando está... No, porque son las 7. No me gusta limpiarlo cuando está... Cuando está fresco porque se riega todo. Este es mi lugar favorito. Miren, de las donuts. Ahí está. Aquí en Norwalk. Pues ya voy llegando, miren. Hice 3 minutos. Están las 7. Vean, esa muchacha ya tiene rato ahí vendiendo. Vende un chingo de tamales. La verdad. Están bien buenos sus tamales. Este... No los he probado yo, pero la gente ha dicho. Ya he comprado como 10, pero no he probado ninguno. Pero tiene una suerte bien perrona. Gracias a Dios que vende todo. Miren, acaba de llegar ella aquí a Estados Unidos. Para que los que viven aquí en Norwalk vengan y le compren. A consumir. Y ahí está siempre, miren. Siempre está ahí. Sí, amigos. Ya llegué aquí a mi work. So we're gonna start the day. Aquí estoy atorada en el tráfico. Y pues sí. Yo creo... Yo creo que ahora este... Ah... Esa es la lengua blanca. La pasta. Ahora ya nomás queda el día de... Nada, nomás queda el día de hoy y mañana. Porque si me hace que van a cerrar el lunes. Va a estar un mes cerrado por el techo. Miren, como pueden ver. No hay techo ahí. Y pues lo van a poner. Tiene sus letreros por todos lados. Ya llegué. Ya llegué. Nada más que me voy a parquear aquí porque no me puedo parquear bien ahorita. Porque hasta que llevo a mi hijo a la escuela. Y aquí me parqueo. Ahí está el box. Vean lo que ando haciendo. Voy a hacer unas enfricoladitas y una sopita de fideo. Ahorita tengo todo aquí preparado. Ya nomás para ahorita que... Dios me está haciendo bola boca. Es viernes, por cierto. Pero este fin de semana pues nos vamos a ir a Tijuana. So tengo que cocinar. Y bueno gente, pues les voy a estar grabando un poquito de lo que hagan. Como siempre ya saben, un poquito cada día. Para que ustedes puedan ver lo que hago. Saludos a las muchachas que se suscribieron a mi canal. Que se acaban de suscribir. Que llegaron ahí al trabajo. Y también es de Tijuana la muchacha. Es de ahí de la Plaza Carrusel. Saludos. Si me estás viendo, te mando un saludo. Y a su amiga también porque las dos se suscribieron ahí. Y pues bueno. Vamos a continuar. Ya tengo aquí freyuno chiles. Freyuno chiles. El queso seco. Y la crema. Y por acá pues ya se están hirviendo los frijoles. Y ya tengo aquí la sopita. Vean. Uy, que rica me salió. ¿Qué te voy a comer gordita? Una sopita bien perrona. Acá ya tengo el queso también para echarles adentro. Y pues sí, amigas. Continuamos el enriquecer de la casa. Ni que pinche descansar. Ni que la perra. Así quedaron ya mis enfrijoladas. Miren. Algo viene. Quedaron bien ricas. Ahí está. Pues venimos aquí a pagar las placas. Aquí el super. The market. Y nomás que no me bajé. Porque me estoy quitando mis uñas. Y quiero quitármelas ya para ponerme otras nuevas el fin de semana. Y gente. Les quería decir. Que todavía no estoy monetizando. Porque muchos de ustedes ya están creyendo que yo estoy monetizando. Y ya ni siquiera me quieren comentar. Ni siquiera me quieren. De los que tengo en Facebook. Que yo me he dado cuenta. Y porque piensan que estoy monetizando. Y piensan que ya estoy ganando. Y piensan que no he repartido el pastel para todos. Pero no. No estoy monetizando. Necesito 7000 horas de reproducción. Para poder empezar a monetizar. Imagínense aquí que haga las 7000 horas de reproducción. I don't think so. Todavía me falta como un año. Para que no estén creyendo que sí estoy monetizando. No lo estoy haciendo. Muchos de ustedes piensan que estoy agarrando ya feria. Y pues no. Todavía no. Necesito esas 7000 horas de reproducción en mis videos. Para poder empezar a monetizar. Pero igual no va a ser mucho. Porque mis videos no tienen tantas vistas. Pero de todas maneras. Como quiera. Solo quería avisarles. Porque para que no estén pensando mal. Ni salgan con cosas. Porque siempre va a haber malentendidos. ¿Verdad? Y pues siempre lo he dicho. Pregúntenme a mí. Yo se los digo. Yo se los hago saber. Y nadie me ha preguntado. Pero he escuchado rumores. Por eso quiero aclararlo aquí. Para que sepan. Y pues sí gente. Mauricio. Ya nomás estoy esperando a que salga de él. Vamos a ir a Michael's también. Ahí cambiaron las cosas que agarré. Que no me sirvieron. Y pues. Vamos a ver qué. Y ya llegamos aquí a Michael's. Y ahora. Estoy desviando las miniaturas que hay aquí. Miren. Una coca. O estas eran las que quería por las uñas. Una persona cae. ¿Se los tira el café? ¿Cuál café? Ay. Miren. Esta es la cara de ella. ¿Ves tira? Ay. Mendo todo. Cogor. Chabla y mela, eh. Mira las verduras. La silla. Mira esto. De esto yo tenía. ¿Te acuerdas? Mira esas cajitas. Mira. ¿Eso no te sirve? Coge. ¿Eso es que bonito? Bueno. Vamos a seguir mirando gente aquí. Mira. 12.99. Qué bonitos. Miren. Curso del día. Ya te gastaste 20 dólares. ¿Y qué? Sí, pero es que si te fijas cuando las cargas nos te antojan. ¿Cómo que las cargan? Sí, cuando las traes aquí nos te antojan. Como que tienes las cosas en el refri, en la casa. Y para, ya que solo se las caes te antojan. Y en el refri no. Poder cargar la hielera. Estamos platicando que deberíamos de cargar una hielera para traer aquí. Y es que algo de tomar porque siempre terminamos comprando. Siendo que en la casa tenemos un chingo de sodas y monsters y Red Bulls y todo. Y ni nos cargamos nada. Cuando salimos terminamos comprando lo mismo. Dice que son gastos hormiga. Le digo, eso es gasto de gordos. Porque nada más nos la pasamos tragando. Es lo único que hacemos. Cada paradita que da son 10 dólares. Ya compraste 3. No, si ya son 17. Es lo que me trago yo en las tiendas sola. Ahí agarro mi chica y lo dejo de todas maneras. Y pues sí. Ya venimos a mi tienda de desestrés. ¿Cómo te pones? Esta tienda a mí me desestresa. Como que siento un alivio cuando vengo. No sé por qué. Siempre. Me voy a cruzar. Aquí en este pedazo. Lo que estaba diciendo. Es de que ya iba a despedir este video. Aquí en Home Depot. Terminamos este vlog. Hasta aquí llega este video. Espero que te haya gustado. Si llegaste hasta el final. Déjame una herramienta. Para saber que te gustó. Y mandarte saludos en el próximo vlog. Si es que no se me olvida. Déjame ahí tu comentario. Y tus saludos estarán en el próximo video. No te olvides de suscribir. Compartir. Y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vlog. Bye bye. No te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte. Gracias por ver el video.